Bienvenidos un día más a mi canal hoy os traigo una demo un juego de terror vamos a ver qué tal está vamos a ver qué tal está no se debe es que raro se ve eso menos mal que es una demo vale menos mal que es una demo sí porque se ha visto un poco raro no sé vale un paquete vale bien vale alguno ha bloqueado la puerta del otro lado perfecto examinamos esto hay un sí eso quiero vamos a rotar hostia hostia que lo tiro a todo bien lo cogemos podemos coger algo más hostia vale vamos a ver esto una cámara examinar coger perdona eeeh como? no hay ningún perro aquí y está este perro perdona es un por uno jeje osea se supone que hay un perro que lo podemos escuchar que dices? que mal rollo que mal rollo y ahora puedo entrar? tampoco vale entonces no entiendo no entiendo no entiendo por aquí no podemos entrar vale no sé a lo mejor el perro tiene algo que ver o no tengo ni idea eh osea que perro sigue aquí? si hacemos esto pasa mal eh? bien pero las ventanas no se ve nadie vale es un poco raro no esto? podemos ir por aquí a ver que pasa? supongo que no porque el juego te va a decir pues se me vuelve para atrás tío que tiene que ir a la casa no? vale podemos ver al perro pero no lo entiendo vale nos podemos acercar a él se lo escucha yo está llorando osea me da hasta pena vale está bloqueado pero quizás se puede abrir con algo bien vamos a volver atrás a lo mejor tenemos que entrar por ahí vale y a lo mejor ahora podemos coger vale martillo nada no pasa la opción aquí tampoco lol lol no solo está la opción de examinar esto pero no hay nada más obviamente entonces lo mejor debemos coger vamos a ver solo me sale eso tío no me sale algo más en plan de coge esto coge lo otro ostia podemos utilizar el timbre que dices? me podéis abrir por favor? hace frío fuera ¿entendéis? sigo escuchando al perro aunque no tenga la cámara eh? escucharme escucharme eso antes estaba así no lo sé de verdad me voy de aquí que el perro me está poniendo nervioso porque lo escucho como llorando y no me hace ni gracia tío me está poniendo nervioso os lo juro vale pues nada no sé con qué no sé con qué abrir eso de verdad ostia ostia ¿qué dices? pero que gore que gore tío que gore cabrones cabrones que gore realmente habré hecho un cortecito porque llevo media hora dando vueltas y no sabía qué hacer de acuerdo entonces eh si ah que no sabes cómo usar eso joder que no quieres tocar bueno tenemos un código ahí ¿vale? esta nevera está un poco jodida la verdad ah no es esto que hay algo detrás vale pues sería apagar la luz de aquí ¿no? para poder cogerlo pero no se puede apagar obviamente ah pero si voy a hacer esto ostia voy a llamar la atención del 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 tío ¿no? ehhh vale ¿qué dices? ¿qué es eso? LOL vale 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 bien examinar espérate la luz ¿otro código? mmm 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 ya ya no se puede ver bien porque se lo come la pared mmm esto me da mal rollo tío no 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 hay razón para irse de aquí me están dando unos lagazos que flipas no hay razón para irse de aquí ¿no? ojo lo que he visto es suficiente ¿y esto qué? mmm venga claro vamos a jugar claro ahí está bien ¿no? supongo bien alguien estaba comiendo examinar si las tiro sin querer ¿qué? wow he escuchado algo bueno no lo sé ehhhh ¿otro número ahí? mm interesante 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 ну no me hace ni puta gracia ehhh que cojones eso es Ya. Vale, hasta luego. Hasta luego. No me gusta. Vale, una de las puertas se tiene que abrir. Vale, bloqueada y condicion el ático. Vale, perfecto. ¿Este tiene que tirar un troco entonces? ¿O qué? No. No lo sé. No, no tiene nada que ver con eso. Entonces, ¿con qué tiene que ver el jueguecito ese? No lo sé. No lo sé. No lo sé. Pero vamos, que ya tienes suficiente con esto, ¿no? ¿O qué? Ah, es que no se abre la puerta. Solo puedo utilizar dos. Y aunque utilice dos... Aquí no ocurre nada. Pues no sé. ¿Alguna puerta de aquí? Tampoco. En la motoserra, que no sabemos utilizarla, los códigos que no sé aún para qué sirven realmente, podemos quitar la luz y probar a subir. Ah, no. Solo quitamos la luz de aquí. ¿Perdona? Eh... Vale. Interesante. Cuando quitamos la luz, la quitamos de aquí nada más, ¿no? ¿Puede ser? Yo creo que sí. No sé, es muy raro. Es muy raro todo esto. Nada. 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 Nada tampoco. Bueno, pues voy a dejar el gameplay por aquí porque esto no sé cómo funciona realmente. Eh... Siento que haya sido tan cortito el gameplay, de verdad. Siento que haya sido tan cortito. Os dejaré en un comentario el juego, ¿de acuerdo? En la demo. Por si alguien quiere jugarla o quiere verla, etc. A ver hasta dónde llegáis. Y me dejáis algo escrito en los comentarios, por supuesto. A ver hasta dónde habéis llegado o qué ha ocurrido. No lo sé. Y si os ha gustado, pues podemos intentar... llegar un poco más lejos, a ver qué es lo que pasa. En fin, lo dicho. Hasta aquí el gameplay de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, dejar un like, compartir y nos vemos en el siguiente gameplay. Un saludo. Y a cuidarse.